El alcalde de Cotobrús se reunió con su similar de renacimiento, Medín Jiménez, para tocar un tema de gran importancia, como es la implementación de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de nuestro país para el ingreso de los indígenas 9 de territorio panameño para la recolección de café en nuestro país. La idea es establecer de forma coordinada las medidas a seguir, así como para asegurar una efectiva comunicación a nuestros vecinos panameños de los lineamientos vinculantes, tanto en territorio panameño como costarricense, de cara a la próxima recolección de café 2020.